¡Suscríbete al canal! Hablemos de caballos y más, como quien dice propiamente en el ruedo nos encontramos para la primera edición de Estrellas de la Anexión, una exhibición de caballos con los mejores ejemplares de toda la región de Guanacaste y toda la región de Costa Rica a nivel nacional. Mi amigo Aldo Signini, que bonita noche, que bonito compartir con los amigos nicoyanos y pues con esta gran compañía que tenemos el día de hoy. Humberto, iniciamos, como yo digo, de las cosas que siempre he dicho y me enorgullezco decirlo de ser guanacasteco y de vivir esto, de ver mujeres vestidas a la unzanza guanacasteca. Esos caballos con albarda, esos caballos bien aperados al estilo de nosotros, al estilo guanacasteco y que nos da esa belleza, ese esplendor, donde nos da esa idiosincrasia que tenemos el guanacasteco, donde nos sentimos cada día más orgullosos. Bueno, ahora vamos a ver unos grupos de mulas, donde se está formando una asociación mular en Costa Rica, donde a este lindos ejemplares se le está comenzando a dar un auge muy grande, donde se afilian a Azcacopa para poder comenzar a realizar diferentes eventos, donde vienen ya proyectos. Este, bueno, lindo ejemplar que anda Jani Bermúdez, un jinete de esos reconocidos en Costa Rica. Y ya, este, que lo vemos y sabemos el tipo de jinete, del tipo de jinete que es Jani. Y reconociendo a Jani Bermúdez con este lindo ejemplar. Yo creo que iniciamos bien, iniciamos de la buena sacha, aparte con dos caballos de un amigo, un gran colaborador, como lo es Car Service, de nuestro amigo César Ávila. El cordial saludo para él, para su esposa Angie, que yo creo que es de las personas que han venido a hacer buenas cosas, César. ¿Por qué ha venido subiendo su nivel con los caballos? Bueno, yo creo que vamos con un caballo, para mí un lindo ejemplar. Este ejemplar que viene, bueno, ahorita los tres ejemplares que entraron también son de nuestro amigo César Ávila. Este caballo negro, bueno, César dice, es mío, no, no, es de él, es de Angie, su esposa, que obtuvo el segundo lugar en repicadores anterior en Liberia. Montado para mí por uno de esos jinetes humildes, sencillos, que viene haciendo las cosas bien hechas, como decimos, casi no habla. Pero tiene un temple para montar y no solo eso, es de esa gran familia los Mairena, como lo es Johnny Mairena. Ahora, vemos tres caballos muy, 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 muy bien presentados. Vemos el primero, que es un caballo que se mete con mucha fuerza, Aldo, en ese pasaje, en ese ejercicio, en ese piafe. El otro es un caballo, el caballo alazán oscuro, es un caballo de aire corto, pero es muy similar al caballo negro Cabo Blancos, que acaba de salir. Un caballo con mucha energía, un caballo para disfrutar en un tope, en la calle realmente. Y el otro es un caballo que se desplaza muy bien, un caballo que va en aires naturales, con muy buena conformación, un caballo fuerte de grupa, caballo profundo de pecho, con muy buenos costillares. Y vemos que el caballo de Berni es un caballo con mucho estilo, un caballo que se mete con mucha fluidez, un caballo que no tranquea y con muchísima fuerza en sus posteriores. Aldo, estamos viendo dos animales de muchísima calidad en dos razas. El caballo oscuro es un caballo de la raza iberoamericana, un caballo poderoso, por donde usted lo vea, con esa grupa fuerte, una grupa con toda la forma que pide la raza, el caballo iberoamericano, con el hueso, con la forma de funcionar, un caballo que se mete pausado. El caballo albino, el caballo chel, es un caballo muy costarricense, ese paso al punto que tiene esa capa, un caballo totalmente metido en lo que es la mecánica del pasotrote, con una silla exquisita, un caballo que me encanta esa vistosidad, esa vitalidad que muestra, esa chispa. Bueno, ahora vemos ya tres ejemplares también. Aldo, vemos una yegua de la raza pinto costarricense, una raza pues en formación todavía, una yegua con mucha belleza, una yegua que ya, vea, tiene movimientos, como un caballo costarricense de paso, un animal fuerte, un animal... Morfológicamente, una yegua bien morfológicamente, bien fuerte y maciza, como decís vos. Podemos hablar cuando nos referimos a las razas, a los tipos raciales, que es un animal genéticamente y de un punto de vista morfológico muy bien logrado. Este es un caballo también, un caballo capón, un caballo con mucha belleza, un caballo guapísimo para disfrutar en la calle, un caballo con fortaleza, un caballo que se adorna con esa cola bastante enseñada y tenemos también un caballo mosqueado, un caballo muy bonito, un caballo capón, un caballo que es para disfrutar en la calle y son animales que se ven en este momento muy bien dirigidos por los jinetes que vienen a presentarlos el día de hoy. Sí, sí, lo que hablábamos de la raza ya la pinta, el caballo de raza pinto costarricense, donde también quiero mandar un saludo muy cordial allá a nuestros amigos de Caballerizas Candela allá en Heredia, donde también tenemos un pinto bellísimo, tricolor, conacrín tricolor, que fue campeón joven y todo eso, para todos ellos, para el padre, para su madre, para Junior, para Doña Evelyn, para todos allá en Candela, para el cordial saludo, para ellos, de parte hablemos de caballos y más y todo el personal de Radio Puerto, para ellos un cordial saludo. Eso da gusto ver un caballo hoy, en un día, de estos vestidos así también. Como no, un caballo vestido 100% típico, pero le voy a comentar una cosa sobre la historia de este caballo. Si no me equivoco, este caballo desciende de un caballo legendario de aquí, de nuestras tierras peninsulares y sobre todo de la mansión de Nicoya. Ese caballo, si no me equivoco, es nieto del legendario Pando de la mansión de Nicoya. Es un caballo hijo del Rosillo, de los últimos hijos, y quizás es el único hijo, entero del Pando de la mansión que queda. Y es un caballo fuerte, un caballo con mucha alegría, un caballo con esa cola característica y esa capa de esa línea de caballo. Es un caballo que se ha formado, Aldo, de una forma increíble. Yo recuerdo cuando este caballo se fue junto con un hermano de él, Potro. El otro caballo blanco es un caballo de acá de la zona, un caballo costarricense de paso, es un caballo con mucha genética, un caballo que viene de una yegua La Carbonera, que si no me equivoco es una yegua emparentada con el gran campeón nacional Limón y es hijo de un caballo que ya no está en estas tierras, que se llama HQ Alberto. El otro caballo es un ejemplar muy, muy bonito de la raza iberoamericano, que es un caballo que se mete, un ejemplar que se mete en suspensión, un caballo que es un ejemplar que busca la reunión con disposición. Vemos que tiene un poquito de... De Alajuela que nos visita también. Sí, cómo no, pero ya es un caballo que ya... Un ejemplar que ha venido controlando para realizar el ejercicio en la tabla que tanto cuesta en la condición de... Como se encuentra esa tabla allá con el sereno que le ha caído. Sí, sí, porque yo digo que, y lo decíamos anteriormente, el caballo tiene que tener confianza, tiene que tener ese aplomo para poder realizarlo, porque sabemos los movimientos que cuando los va a hacer atrás lo hace que falcee y no es culpa del jinete, no es culpa de nada, si no es por las jinete, si no es las condiciones. Entonces yo creo que eso es parte de lo que se ve, es parte de lo que estamos viendo, de lindos ejemplares. Y hablamos de los tres, hablamos de los tres. Y si vemos, vemos el rocillo también donde le ponen música, son caballos que les gustan, dale nos tope, son caballos fiesteros. Aldo, estos caballos que trae don Frank Jenkins y sus dos hijos, estos caballos vienen de participar en la feria del caballo costarricense de paso en Liberia hace unos cinco días. Este caballo fue segundo en su clase, el Rey Barú, un caballo fuerte, un caballo guapo, un caballo con muchísima fortaleza en sus posteriores, un caballo con mucha corpulencia. Esta es una potranca, en realidad bastante joven, una yegua que también tuvo una participación importante en su clase. Y el caballo tordo de atrás, fue un caballo que participó también, un caballo quizás de los tres un poquito más despegado, podemos decir con más rodilla, con más brazo que los otros, pero son animales que se mueven muy bien, animales que muestran temperamento, animales que tienen esa convicción para desplazarse hacia adelante, con una pisada con contundencia y animales con mucha, con mucha conformación. Bueno, hablábamos de Don Frank Jenkins, un señor, como decimos, de a caballo, de esos señores que ha dado grandes satisfacciones, tanto a nivel nacional y en la zona de Tilarán. Ahora sus hijos, acompañándolo, que yo creo que es donde la tradición no se va a ir perdiendo. Humberto, cada día nos damos cuenta que existe y no hay cosa más bonita, como digo yo, ver la familia. Lo que decía anteriormente, lo dije en un inicio, los caballos es para unir familias, hacer amigos, unir de todos. Hoy lo estamos viendo aquí con la familia Yankee, con tres lindos ejemplares. Y qué más que con Rey Barú, que ha obtenido ya premios a nivel de copas, ya fue campeón en la Copa Tizata anteriormente, en caballos de ring. Un caballo que la gente lo ha valorado, mucha gente lo ha valorado, porque morfológicamente es un caballo bonito. Es un caballo muy bien bonito, corto de ancas, un buen cuello, una capa muy bonita. O sea, yo digo que es un caballo guapo, como decimos nosotros. Si no, ve los otros dos, que también tenemos dos lindos ejemplares. O sea, la familia Yankee hoy nos trajo caballos, como decimos, de primer nivel. Y vea, Aldo, tenemos cuatro animales de muy bonita, de muy bonita, de muy bonito tipo racial. Tres retintos quemados y una yegua preciosa, flor de caña, careta, montado por una jinete también, que engalana la yegua, una muchacha guapísima también, que sabe sentarse, que sabe dirigir esta yegua. Y se nos cuenta que gente que viene de Puriscal, óigame. Bueno, sí, esta señora que ya ha tenido, doña Julieta. También a este gran amigo que viene desde Coronado, Julio Mora. Hermano de nuestro gran amigo Eric Mora, Julito Mora, pues también viene desde Coronado. O sea, yo creo que aquí es donde vemos esta dama que ha participado. Estuvo en Poaz, un evento de unas noches que hicimos en el parque en Poaz. Estuvo participando en las diferentes copas. Esa señora que yo digo que le gusta lo de los caballos, que nació con eso de los caballos. Y conversábamos un día y me dijo, no, es que a mí me apasiona esto. Me dice, para mí montarme a caballo es algo que me nace, que me gusta, que se siente. Entonces, yo a veces es donde digo, es bonito ver lo bonito y lo bueno es bueno. Y hoy lo vemos precisamente en esta señora. Aldo, yo como una situación muy particular, déjeme decirle que yo quiero decir, a mí me fascina ver montar una persona adulto o adulto mayor, ver montar una muchacha, una mujer, una señora y ver montar un niño a caballo y montar bien. Yo, cuando voy, cuando he tenido que ir a un tope y ver esto, sinceramente me rindo hacia eso, porque realmente es algo que gusta muchísimo. Al frente ingresan tres animales de muchísima calidad. Un caballo blanco, un caballo tordo, un caballo con muy buen desplazamiento, vienen desde Tilarán. Un animal muy despegado, con muy bonito frente, con un posterior aldo que lo mete hacia adelante. Un caballo caminador, un caballo avanzador, un caballo costarricense de paso. El otro caballo es un caballo rocillo, un caballo flor de caña, con muy bonito frente. Un caballo tal vez con un poco menos de avance que el caballo blanco, pero es un caballo fuerte, un caballo con muy bonita morfología. Y el caballo, el potro bozalero, es un potro con muy bonita mecánica, un caballo muy balanceado en sus anteriores y posteriores. Un caballo joven, un caballo que muestra una energía muy bonita y con muy bonito desplazamiento, Aldo. Sí, sí, yo creo que igual tres caballos que estábamos viendo y vemos los costarricenses, y eso es lo que decimos, las razas que nos enorgullecen a nosotros, los costarricenses de paso y los iberoamericanos. Y como decía vos anteriormente, este rocillo, un caballo pequeño, no alto de estatura, uno 58, yo creo que tiene por ahí. Pero un caballito muy conformado, un caballito con muy buen cuello, un rocillo cortito de ancha, que a veces le damos unas cintitas, como decimos, ese cordón de mula que decían los señores, y hoy lo voy a decir, ese cordón de mula que nos garantizaba. Yo conozco un señor que en paz descanse, don Víctor Álvarez, don Víctor Morera. Una vez me dijo, vea, me dice, un caballo se reconoce bueno, le voy a decir por qué. Me dice, cuando un caballo tiene este cordón de mula, y cuando tiene un remolino en el cuello, ese caballo es bueno, me decía a mí, y eso siempre se me quedó presente en eso. Bueno, tenemos, como lo decía Aldo, el caballo blanco es un caballo con mucha rodilla, un caballo iberoamericano, un caballo con avance, alabo muchísimo la suavidad de asiento que tiene a la hora de funcionar, a la hora de desplazarse, un caballo muy bonito, un caballo con muy buena mecánica, un caballo con vivacidad, un caballo con ojo muy atento, con ojo vivaz, con esas orejas dinámicas, atentas, un caballo que está siempre con mucha disponibilidad para lo que su jinete le pone, y reitero, la suavidad de silla, es un caballo que se disfruta muchísimo. Humberto, qué bonitos ejemplares, jinetes muy reconocidos, hemos visto la noche de hoy como Milo García, Milo de Liberia, perdón, el hijo de nuestro amigo Petrocelli, qué bonitos ejemplares, hoy ha sido una noche espectacular, con caballos de primera calidad. Esa yegua que monta Guillermo Rivas, es una yegua que ha sido campeona de la raza Pinto Costarricense, gran campeona de la raza, una yegua poderosísima, una yegua con mucha energía, una yegua hija, de un caballo de mucha historia en la raza costarricense de paso, como fue el cisne trianero, un caballo chele, y una yegua que se llevaron de acá, del doctor Ronnie Batista de Liberia, de acá de la zona, donde la ganadería del doctor Hernández, de Hernández Azueta, y sacó esta yegua, una yegua preciosa. La otra yegua es de la ganadería del doctor Hernández Azueta, la yegua, digamos que tiene un color como tordo y no, es una potranca, que se desplaza muy al natural, con mucha disposición, con mucha suavidad de asiento, es un animal bozalero, y el caballito alegre, el caballito pintoresco, es de nuestro amigo Petrocheri, de la mansión de Nicoya, montado por Sebastián, su hijo, un caballo alegre, un caballo de calle, un caballo para topiar, llamamos nosotros en el Argot Popular, y vemos una vez más, tres animales de muchísima caridad, de los tantos que han venido, a este hermosísimo evento. Humberto, si me voy a equivocarme, veo en Sebastián, un buen jinete a futuro, ya es un buen jinete, pero es un muchacho, que está haciendo las cosas bien, que se está esforzando, lo seguimos mucho en redes sociales, es un muchacho que a las 8, 10 de la noche, está montando caballos, está haciendo lo que le gusta, y hoy por hoy, lo vemos muy bien sentado, y creo que a futuro, lo vamos a ver en los grandes escenarios, como el de hoy, a nivel nacional. Sí, es un muchachito de escasos, 18 años, que viene haciendo bien las cosas, dedicado, disciplinado, y con el apoyo de su papá, y de su mamá, y yo también, yo espero ver en él, un director de caballo, verdad, este, de aquí a algunos años, verdad, presentando animales de mucha calidad. ¿Por qué no nos vamos un poquito, a las redes sociales, vamos a saludar a nuestro amigo, Chacal, sin niña, Gilberto Hernández, a Ángel Castillo, allá en el restaurante Los Mangos, Don Cándido Guzmán, también, a Wilman Palma, y Pica Los Santos, qué manera, un gran abrazo, a la gente de la Pica Los Santos, allá en la zona, de la meseta central, también tenemos, un saludo, para Mario Ruiz Obando, que fue el ganador, mi amigo, de la rifa, del programa, de hace 15 días, en Hablemos de Caballos y Más, ya fue hasta la batería, Caballo Blanco, a retirar sus premios, y sigamos viendo, los ejemplares, que tenemos en pantalla. Bueno, tenemos una yegua, la yegua castaña oscura, una yegua de aquí, de la ganadería, de Don Jorge Arias Gómez, montada por su bajinete, y tenemos, un ejemplar, de capa, valla, a la usanza guanacasteca, dos ejemplares, muy bonitos, el ejemplar de atrás, es un, es un, es un macho, de la raza iberoamericana, un caballo, que usted lo puede ver, Kendall, un caballo, que se desplaza, en la mecánica, de trote, muy característico, de la raza iberoamericana, caballo, que tiene mucha rodilla, ¿a qué le llamamos rodilla? a esa elevación, que tiene la articulación, de los anteriores, del caballo, es el caballo, de quizás, el animal, de mejor, de mejor, quizás, que los otros, y animales, de muy, de muy bonito, tipo, y animales, que se desplazan, con mucha propiedad, hacia adelante, como lo decías anteriormente, ejemplares, muy bien definidos, qué bonito, qué bonito evento, el día de hoy, mi amigo Humberto, cómo ha hecho, un aporte importante, no sólo, el caballista, guanacasteco, sino cómo ha venido, representaciones, de diferentes puntos, de Costa Rica, hoy, a darnos, lo que queríamos, con este evento, un espectáculo, no solamente, para el gran pueblo, de Nicoya, sino para todo Costa Rica, corrijo, este caballo, oscuro, es un caballo, costarricense, ese paso, me cuentan, si, tenemos, como lo dije, Kendall, el poder de convocatoria, que tuvo la organización, de este evento, y vea, la cantidad, y la calidad, de animales, que hemos venido, a ver el día de hoy, animales, de todo tipo, de todo, para todo tipo, de gusto, de diferentes estilos, animales, de feria, animales, de concurso, en tabla, animales, de calle, animales, agradables, al ojo, animales, que gustan, animales, para disfrutar, animales, con temperamento, y con belleza, una albarda, totalmente nueva, estamos viendo aquí, si no me equivoco, nueva, o muy reciente, por el color, de cuero curtido, posiblemente, es una, es una albarda, muy reciente, verdad, no sabemos, no sabemos, cuánto, el tiempo, de haberla confeccionada, pero, por ese color, tan claro, denota, que, es bastante reciente, tu criterio personal, albarda, montura, contanos un poco, eso, es algo, que mucha gente dice, no me monto, en una albarda, porque me voy de medio lado, y me saca el caballo, contanos un poco, tal vez, de tu conocimiento, lo que puedes aportar, para este comentario, he montado, en, a caballo, montura albarda, solamente una vez, déjeme decirle, que, hay que tener más balance, hay que tener más equilibrio, me gusta, me prefiero la silla, obviamente, yo, en lo personal, me encanta, a mí, me gusta la silla maclera, la silla, yo soy pequeño, me gusta siempre usar, un justo de 16 pulgadas, y me encanta mucho, que tenga la peineta, un poquito, este, porque, esas son cosillas, que la, que la gente, a veces, no se, no se, no se comentan, verdad, por televisión, pero, a veces, una peineta, un poquito, alargadita, hacia atrás, viera, como ayuda, la estabilidad del tronco, y sobre todo, a descansar, la, el tronco, verdad, la, la columna, verdad, entonces, si, montar albarda, es un arte, y, y demanda, un grado, más de complejidad, porque, tienes que tener, este, muchísimo más balance, tienes que tener, más equilibrio, tienes que, posicionar el cuerpo, las manos, y, este, manejar, del, de la rodilla, hacia el talón, de una forma diferente, porque, tienes que sostenerte más, que, por ejemplo, cuando vas en un caballo, con silla. Humberto, ve que bonito, el desplazamiento, que está haciendo el caballo, que va hacia adelante, ya, después de, seis, siete vueltas, lo bonito, como se le está sacando, ya el movimiento, ese brazo, hacia adelante, con ese impulso fuerte, eso es parte de, entre más chance le des, el caballo, te va a dar más, para poder disfrutar. Sí, el caballo, ya, como decimos, en el argot popular, es un caballo que ya calentó, posiblemente, es un caballo que tiene, más de seis minutos, de estar, funcionando, verdad, en, en, en esta pista, y es un caballo, que conforme, él, calienta más, es un caballo, que entrega, más vistosidad, en sus movimientos, eso es como el atleta, verdad, y hay que ver, los caballos, que andan como atletas, los caballos necesitan, un, un tiempo prudencial, para, para calentamiento, y después de ese tiempo, es cuando vemos, eh, que va subiendo, eh, la funcionalidad del caballo. Sí, quiero saludar a Roinier Barbarera, de, de Cañas, a don Mario Guerrero, también, a la gente, los amigos de Lotes Miravalles, también, y a Bayron Rosales, que está, dice Bayron Rosales, saludos, licenciado Humberto León. Ah, un saludo para mi compañero, un gran compañero, un gran profesional, coordinador del área de Catastro, de la Corporación Municipal, donde trabajamos, él y yo, eh, de hace, ya bastantes años, un saludo para, para Bayron. Sí, sí, no, y a la vez, invitaron a nuestros amigos, que compartan esta bonita transmisión, eh, miras que, me decían ahorita, que estábamos transmitiendo por allá, Humberto, que nos íbamos a las 10 de la noche, pero yo creo que no, esto está lleno de caballos, ya van a ser, yo creo que faltan como unos 30 caballos, todavía, que, que pasar, si no me equivoco, hay una lista muy grande, y qué bonitos ejemplares estamos viendo en estos momentos en pantalla. Bueno, ya vamos asomándonos a las 10 de la noche, y estamos como empezando, ¿verdad? Este caballo es un caballo, bayo, un poquito oscuro, un caballo muy, muy, muy bonito, un caballo con muy, muy buen frente, un caballo, este, muy temperamental, si se quiere, el caballo, eh, Chele, es un caballo, un caballo, de un, de un carácter, tal vez un temperamento más controlado, un caballo, eh, muy bonito, con, con tipo racial, un caballo con energía, y hace, algunos momentos, Aldo, cuando estaba con, eh, perdón, queda, cuando estaba con Aldo, eh, yo le decía, que yo en lo personal me rindo, cuando veo, a un señor mayor, cuando veo, a una muchacha, a una señora, o a un niño montar a caballo, vemos que el caballo blanco, posiblemente es montado por su propietario, un señor ya, de, de una edad importante, y es un caballo, véalo, muy bien dirigido, un caballo con una silla, con un asiento, para disfrutar, y eso es importante, es una característica, que tiene el caballo costarricense de paso, es un caballo, que tiene que ser, eh, muy dispuesto, para, uno, soportar, eh, el trajín de un tope, por ejemplo, donde, nos hemos dado cuenta, a través del programa, de ustedes, que, existen ganaderías importantes, con animales de, de mucha calidad, y, eh, para muestra un botón, vean, vean como tenemos dos caballos, eh, son de la misma ganadería, entiendo, son dueños apartes, son dueños apartes, cada uno es propietario, de su caballo, posiblemente, se pusieron de acuerdo, y vienen juntos, ¿verdad? Vienen juntos, exactamente. Pero lo importante, es que vienen, eh, a representar, a una zona, a un pueblo, y con animales, de muchísima calidad, y los tenemos hoy, aquí en este evento ecuestre, acá, eh, con motivo de la celebración, de la anexión del partido de Nicoya. Yo quiero mandar un saludo, a Sazar Cero, a nuestro amigo Cándido, también, otro señor, eh, de sus jinetes, de verdad, gente que es, da un gran aporte, a la Ípica en Costa Rica, de parte de toda la producción, de Hablemos de Caballos y Más, eh, le mandamos un fuerte abrazo, a la gente que está por allá, totalmente conectada, y al montón de gente, que está siguiendo, esta bonita transmisión, la noche de hoy. Vean, eh, tres caballos, a la usanza guanacasteca, a pura al barda, cuatro caballos, eh, animales de, no me equivoco, de un estilo muy similar, son animales de, de aire, de aire corto, como llamamos, animales replicadores, sin embargo, vemos el caballo, el caballo que va de segundo, este, que anda, el caballo Chele, es un caballo, con muy, muy, muy buen anterior, un caballo dinámico, un caballo, vean la, la, la posición de la oreja, de la cabeza, como me encanta ver esa energía, esa vibracidad, es un caballo que usted va a mover la mano, y el caballo posiblemente, le va a caer por allá, porque es un caballo prendido, es un caballo con pólvora, y no hay Chele malo. No hay Chele malo, tenemos a Brian Murillo, que nos acompaña desde Liberia, Luis Mairena, hermano de nuestro gran amigo, Henry Mairena, Jack Guapiles, nuestro amigo, el chino, Fem, también, que nos acompaña desde Nosara, y los amigos que vienen por acá, no los reconozco, así a distancia, pero se vino una representación grande, de los amigos liberianos, desde, de, quebrada grande de Liberia, están hoy aquí, estos amigos. Sí, vemos cómo viene la dinastía, Mairena, verdad, haciendo muy bien las cosas, muchachos que han tenido, en su, en su hermano mayor, Henry, un, 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 este, referente a seguir, para, para ser, este, hacedores de muchísima calidad, y siempre con animales, este, con esa dinámica, animales de rienda, animales para disfrutar, este, y, eh, los otros caballos, tenemos dos animales retintos, animales muy costarricenses de paso, animales también de un estilo similar, el caballo blanco, que monta este muchacho, que viene atrás, eh, de negro, eh, es un caballo, eh, que si no me equivoco, estuvo por aquí, en, en Nicoya, hace algunos años, no sé si está al agua ese caballo, pero es un caballo, este, que tiene una dinámica de aire corto, que, eh, muestra muchísima energía, animales para, para disfrutar, animales, eh, de esos, que usted se sienta, Kendall, y no quiere bajarse, aparte de, de la energía que le transmiten, son animales que le van a dar a usted, un asiento muy sabroso. Me gusta mucho el caballo que lleva el señor Leandro Fenn, eh, si le ves, eh, propiamente, de toda su albarda, eh, desde la grupera, la pechera, la cabezada, creo que es de lujo. Sí, quizás es el, es el, es el caballo, eh, en cuya, a ver, vestimenta. Vamos a ver, sí, su indumentaria, eh, clásica, eh, guanacasteca, refleja más, verdad, lo que, lo que fueron, verdad, nuestros, nuestros sabaneros, verdad, y, este, vemos que el propietario de ese caballo, es un, es un muchacho nuevo, en el, en el ambiente ecuestre, es un, es un muchacho que entiendo que es de Nosara, y, y es de nacionalidad asiática. Asiático, es el, creo que uno de los pocos asiáticos en Costa Rica, que se sabe montar a caballo, y es fiestero, y pega el grito, guanacasteco, mi amigo, bueno, Leandro, es una persona reconocidísima, lo hemos tenido en muchos programas de Hablemos de Caballos y más, y sobre todo, eh, es esa pasión, de acuerdo, hace unos días atrás, estuvimos en la casa del papá de los mairelas, y él estuvo haciendo la representación, él nos decía a nosotros, la sangre de los caballos corre por mis venas, entonces, pasión, conjunto, hacen ver este bonito espectáculo. Música, Música, su cuartada de montadores, desde Pérez Celedón, bueno, todos los amigos, hay una, eh, Don Eliezer tiene una ventaja, tiene caballos en Pérez Celedón, tiene caballos en la meseta central, hoy se trazo, sus cinetes de diferentes caballerizas, donde él tiene sus caballos, a disfrutar este show, a disfrutar este show como dedicado, y darle espectáculo, a toda esta bonita audiencia al día de hoy. Aldo, es una ganadería que ha venido, haciendo muy bien las cosas, en los últimos años, un agente que ha tenido claro, y muy definido el gusto, ellos se han caracterizado por buscar caballos de raza costarricense de paso, con registro, ya sean capones o enteros, pero con ese aire corto, animales 100% repicadores. El primer caballo que nos monta Julio Mora, es un caballo que se llama Dorado, un caballo guapísimo, de la línea de los Trianeros, de los Beirut, allá cerca de ellos mismos, un caballo repicador, un caballo que ha ganado varias ferias, verdad, de las diferentes copas que ustedes han venido presentando, en animales de tabla, el segundo caballo, es un caballo entero, es un potro que si no me equivoco, se llama, no recuerdo si es Marenco, se llama Montecarlo, por ahí anda el nombre, es un caballo de muy buen desplazamiento, un animal con temperamento, un animal quizás en estos momentos el de más avance, el animal retinto, es un caballo muy conocido ya en la zona, es un caballo que ha estado por acá, un caballo que ha ganado muchísimo en la zona, y a nivel nacional. Desde las cámaras de Hablemos de Caballos y Más, pues agradecerle a Don Eliezer, Don Eliezer, que gusto tenerte de nuevo en Caballos y Más, gran dedicado de esta noche, hoy en Estrellas de la Anexión Nicoya 2022. Hola Kelda, bueno, primero que todo, muy buenas noches a todo el mundo, a todas las personas presentes, y los que nos ven en las casas, y agradecerles a la organización, a ustedes como canal, y a todos los que han participado de una u otra manera, por la invitación, y pues no, una vez más aquí estamos colaborando, haciendo lo que nos gusta, traiendo los caballos desde lejos, hay aporte de nosotros, aporte de los montadores, sacrificio de todos, de ustedes como organizadores, el grupo de caballos de Nicoya, todos conocidos, muchísimas gracias, y pues aquí estamos, una vez más aportando, ¿verdad? Eliezer, mate 70 caballos el día de hoy, creo que para hacer el inicio, de un nuevo evento a futuro, creo que ha sido un éxito. Sí, creo que toda la organización, ha estado muy bonita, un evento que arrancó con el pie derecho, esperemos que las nuevas generaciones, la gente que quiere incorporarse a los caballos, en el lado de Nicoya, Liberia, y todo Guanacaste, pues lo vean como ejemplo, y se apunten al próximo año, ¿verdad? Eliezer, qué gusto tenerte caballos y más, usted no es un amigo de caballos y más, usted es un hermano. Igual, igual, muchísimas gracias Kendall, de toda la familia Limar, de los Mora, de Metschor, y de mi hijo, que no está hoy por acá, de mi familia, con muchísimo gusto, y muchas gracias. Voy a robarme unas impresiones de los chiquillos, de los chiquillos, aquí un poquito, tal vez los amigos que nos acompañan, por acá mi amigo, qué gusto tenerte esta noche por acá, bienvenido a caballos y más. Bueno, primero que todo, dale gracias a Dios, a ustedes, por tomarnos en cuenta, aquí estamos compartiendo, este bonito evento, muchas gracias, de verdad, contentísimo, muy bonito. Bueno, seguimos con más impresiones, por acá, con nuestro amigo Eric, también, vamos a meternos desde las patas de los caballos, mi amigo, que ventazo el día de hoy, aquí en Nicolía. Muchas gracias, no, primero que todo, agradecido con Dios, con ustedes, por la invitación, y acompañando al jefe hoy, como dedicado, y no, un pueblo lindísimo, de verdad, una actividad, muy bonita, bien organizada, y felices de estar aquí. Qué gusto saludarte, mi hermano, vamos a buscar a mi amigo Melchor, mi amigo Melchor, que se me hizo por acá, voy a irme a pedir un toquecito, con mi amigo Melchor, Melchor, desde las tres y media de la mañana, para estar hoy, en este bonito evento. Sí, para mí es un orgullo, como jinete, Kendall, salir de Pérez León, a una gran gesta, como es la sella de Quina de Nicoya, para mí como jinete, siempre lo voy a llevar en mi corazón. Una pregunta, darnos tu expectativa, del evento de la noche de hoy, hasta lo que hemos visto. Hay algo sobrenatural, la verdad, nunca he venido a un evento de este calibre, en mis años de montar caballos. Melchor, usted no es amigo, usted es hermano de caballos y más, y un placer saludarlo. Bueno, continuamos, mi amigo, con la transmisión directamente, desde las patas de los caballos, hoy, en este bonito escenario, Humberto, ¿qué ambientazo? Yo, yo realmente, me rindo, en este momento, verdad, a presentar, algo que, aquí cuesta muchísimo ver. Vea, esa yegua que lleva Diego Venegas, es la actual campeona, de la feria del caballo costarricense, de paso, en Liberia, hace cinco días, su nombre es presumida, un animal, que fue sacado, por don Luciano Beche, en su ganadería, Aras Bemor, una yegua, que tiene absolutamente todo, para tener, esa, esa condecoración, una yegua totalmente metida, una raza pasotrote, una yegua con volumen, una yegua poderosa de grupa, con posteriores sumamente firmes, una yegua que camina, con muchísima propiedad, es contundente, a la hora de desplazarse, a la hora de ejercer esa pisada, y con un asiento, Aldo, vea, tengo años, pero años, de no ver un animal, con ese asiento, casi, casi, me atrevería a decir, que es lo que más se acerca, del caballo costarricense, que he visto, a un animal peruano, el caballo, ruano, el caballo, rocillo, es un caballo, de la raza, iberoamericano, un caballo, guapísimo, lo monta, don Orlando Venegas, ni más, ni menos, un caballo, que también, ha sido, campeón, en la raza, que él representa, un caballo, que tiene absolutamente, todo, para, para seguir compitiendo, un caballo con belleza, un caballo con fortaleza, un caballo profundo, en su pecho, un caballo con volumen, en su, en su costillar, y un caballo, con temperamento, un caballo, que es hijo, del gran Quetzal, están, en la ganadería, don Orlando Venegas, y, este, son animales, de muchísima calidad, como los animales, que nos costumbra, siempre, don Orlando, a presentar. Yo creo que, don Orlando, es un ícono, a nivel nacional, es un señor, que donde llega, siempre, se lleva el respeto, de muchos jinetes, por su sencillez, por su forma de montar, por su experiencia, por sus años, por sus logros, y, y siempre dispuesto, a aportar mucho, a la hípica, y creo que, el día de hoy, pues, gracias a Dios, por tener todavía, ese tipo de jinetes, que aportan, mucho a la hípica, y todavía enseñan, a dejar discípulos, o se inclina, a dejar discípulos, para que sigan, su mismo ritmo, a futuro, ¿verdad? Vea, me complace, Kendall, hoy, que Diego, haya venido, con él, porque, tengo tiempo, de no ver a Diego Montar, y Diego, es un excelente jinete, ¿verdad? Por razones de, de tiempo, de la actividad comercial, que lo hace, él no se dedica a esto, pero, el día de hoy, ha venido a presentar, una yegua, de muchísima calidad, campeona, en la raza, costarricense, de paso, y, pues, don Orlando, con un caballo, realmente, guapísimo, un caballo, pues, que tiene, todo lo que la raza, el beroamericano, este, pide en su patrón racial, y en su funcionalidad, un caballo, con muchísima rodilla, un caballo, con mucho frente, un caballo, con una postura de cabeza, ambos, yegua, y caballo, este, como tiene que ser, con la vertical, para que tenga, esa dirección, y que el caballo, funcione, con esa perfección, prácticamente, como un reloj, eh, Kendall. Sí, claro, que bonita participación, estamos teniendo, la noche de hoy, que, jinetes más reconocidos, gente que hace, un aporte increíble, a la hípica nacional, y seguimos, con unos, ejemplares, de, muy buen nivel, muy bien, muy reconocidos, a nivel nacional, verdad. Como no, viene la ganadería, del señor, eh, Alan Badilla, ganadería AB, eh, aquí hay muchísima calidad, eh, este caballo, eh, leyenda 21, es un caballo, le voy a contar, salió de aquí, es un caballo criado, aquí en Nicoya, un caballo que lo hizo, Fernando Retana, en, en Ojancha, es un caballo que se fue, ya hecho, un caballo que se fue, ya, este, ganando, un caballo ganador, no obstante, cuando cayó en manos, de esta ganadería, pues, se pulió más, y, y, y logró hacer, lo, lo que él ha sido, un caballo, posiblemente, y el caballo aventurero, de Limar, es el caballo, más veces campeón, en su estilo, repicador, pues, este posiblemente, es el caballo, en su estilo, de caballo trotador, más veces campeón, en este país, un caballo guapo, caballo fuerte, por donde usted lo vea, es un caballo, pero americano, y le voy a decir, en este caballo, atrás, también hay sangre, del gran padrino, un caballo, de don Arturo Murillo, allá en, en Tilarán, que ha, dio muchísimo aporte, hasta la raza, iberoamericano, las otras dos yeguas, eh, una yegua, de la raza, iberoamericano, la, la castaña, una yegua bellísima, balanceada, por donde usted lo vea, una yegua femenina, fuerte, con, con un poder, y una, y una morfología, de la, de la grupa, eh, ideal, casi que perfecta, un animal de silla, un animal, de brazo, un animal, de desplazamiento, y, me voy, con la, con la campeona, eh, de la raza, pinto, costarricense, una yegua, que, vea, tiene, el desplazamiento, pasitrote, o pasotrote, de un caballo, una yegua, costarricense, de paso, un animal, con temperamento, traviesa, es un hombre, eh, una yegua, que, eh, es una yegua, apta para cría, una yegua, profunda, una yegua, poderosa, una yegua, con buen hueso, una yegua, con desplazamiento, una yegua, Kendall, que, mete los posteriores, hacia adelante, y vea, eso es lo que hace, que tenga esa mecánica, esa fluidez, una yegua, que no tranquea, y vea, eh, la diferencia, con respecto a la yegua, anteriores, esta es una yegua, más avanzadora, porque es una yegua, de una dinámica distinta, por tener quizás, más costarricense de paso, que la yegua, eh, castaña atrás, que, es una yegua, sumamente bella también. Si, pero dos, dos exemplares, de primera calidad, que bonito, que bonito lo bueno, que bonito lo bueno, y esa ganadería, pues, ha venido, en muy corto tiempo, haciendo un aporte, muy interesante, a la hípica, porque se ha desmerado, comprar, y en sacar, buenos ejemplares, y comprar, hacer esa inversión, para poder tener, lo que tienen hasta el día de hoy, y creo que es, eh, es bueno, es bueno, a nivel general, que la raza costarricense, la iberoamericana, eh, en manos de estos amigos, pues, se vaya promocionando, inclusive hasta el nivel internacional, porque, es una, es un gran representante, para nosotros los chicos, en cualquier parte del mundo. Eh, Kendall, vea, el tema de las ganaderías, de la hípica, es un tema que se las, que se las trae muchísimo, porque, es un conjunto de muchas cosas, eh, no solamente el mejoramiento genético, eh, a veces el poder adquisitivo, el poder adquisitivo, eh, es importante, eh, tiene muchísimo que ver, pero, pero también, eh, el dueño de la ganadería, tiene que, este, tener una precisión importante, para tomar sus decisiones, a la hora de, eh, adquirir sus animales. Ok, seguimos con esta bonita presentación, si no me equivoco, eh, la gente de Carrillo, son los que están por ahí, la noche de hoy, haciendo esta bonita presentación, eh, un hermoso ejemplarte, a Bozal, verá, como lo podemos ver. Bueno, tenemos dos, dos hembras, de la raza costarricense de Paso, primero tenemos una yegueta blanca, eh, 100% repicadora, esta yegua, eh, es de unos amigos, de una familia, eh, que es muy, muy amante, de, del caballo costarricense, de Paso, y del caballo iberoamericano, ellos son, eh, de playa Carrillo, de Ojancha, la yegua blanca, es una yegua hija de un caballo muy importante, que se fue para California, eh, un caballo propiedad de don Fernando Retana, como lo fue el gran caballo Tenaz, una yegua, eh, pasitrotera, una yegua muy, muy sabrosa, para disfrutarla de asiento, una yegua con muy bonita energía, y posiblemente, Boner, que es el, el jinete, la va a meter a repicar, eh, si es posible. La otra, potranca, es una yegua costarricense de Paso, una potranca bozalera, una potranca de menos de cuatro años, hija de, eh, el, que fue gran campeón de la raza, cacique de las Pampas, un caballo que estuvo por acá, el caballo de origen peninsular, con una yegua, hija de, eh, de soñador de Monte Carlo, en una yegua con origen dinamita. eh, es una yegua, una potranca con muy bonita mecánica, eh, Kendall, con, con silla, con posterior, una potranca que no le ha afectado el ambiente, la bulla de la, de la cimarrona, y es una, una yegua que está ciertamente en las, en las caballerizas de don Orlando Venegas, la monta don Rolando Venegas, el otro hijo de don Orlando Venegas, me complace montones verlo, es el, el, el hijo mayor de don, de don Orlando, y este, él se dedica a, a, a esto, ¿verdad? de muy buen suceso, eh, él es el que ha presentado esta, esta potranca el día de hoy, que la, la tiene en la escuadra su padre, pero le voy a contar, en la, en la casa de don Orlando, eh, ellos se reparten el trabajo, don Orlando, eh, él prepara los caballos, Diego, los entrena, eh, don Orlando afina, y el que lo saca a la calle, es, 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 es Pito, es Rolando, entonces, vea, vea la, la bonita comunicación, y la bonita coordinación que tienen ellos, conozco varios animales que han, que han, eh, pasado por ese proceso, y han sido campeones nacionales, esta yegua, es una yegua, de, de, muy bonito, tipo racial, con capa, una yegua, calzada, careta, me encantan esas capas, y son muy gustadas también internacionalmente. Música 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 Seguimos con más directamente desde Estrellas de la Anexión, Nicoya 2022, con estos bonitos ejemplares. Tenemos tres animales en pista, el primer animal es una yegua, rosilla, de la ganadería del doctor Hernández Azueta, una yegua que él adquirió, una yegua que se llama lluvia, montada por Alvarito Baltodano, el otro potro, el otro potro es un potro también de la ganadería del doctor Hernández Azueta, montado por un muchacho que también trabaja con Alvarito, son animales que están en una ganadería localizada aproximadamente a 15 kilómetros de acá, y déjeme decirle que el doctor Hernández, don Luis, él ha sido de los, tal vez por qué no decirlo, precursores del caballo americano aquí en la zona de la península de Nicoya, desde un punto de vista de competición, porque antes de él, pues sí en la península, se sacaron algunos animales cuando estuvo profesor para acá, y cuando se padrearon algunos caballos españoles, como noticiero cuarto, noticiero quinto, y así por el estilo, pero ya desde un punto de vista de competición en ring, el doctor Hernández Azueta ha sido, estuvo por mucho tiempo como criador y expositor dentro de la raza de oroamericano, creo que todavía se mantiene, tenemos a Milo Rivas, con un animal muy bonito, verdad, para calle, un animal posiblemente con ese aire en corto, que gusta mucho para disfrutar en los topes. Sí, Milo, un representante de la zona de Liberia también, que dijo presente, hoy en esa bonita actividad, Alvarito, un jinete, lo decías anteriormente, muy reconocido en la zona, verdad, prácticamente un jinete joven, que se ha hecho en los últimos años, pero sabe montar, sabe sacar los caballos, a presentarlos, a como tiene que ser, y qué bonito ver que en esta zona también, hay jinetes de primera calidad. Vea, estos muchachos, vienen haciendo muy bien las cosas de hace tiempo, son muchachos muy humildes, son muchachos, que trabajan de forma callada, y ellos en algún momento, han tenido, este, el aporte, la dirección, le voy a contar, del gran Félix Rodríguez, que en los últimos años ha estado por acá, y él estuvo, hace algún tiempo, no muy lejano, colaborando con la ganadería del doctor Hernández Azueta, por eso, aparte de la dedicación, el trabajo, de, que han hecho estos muchachos, vemos animales de muy buena calidad, y muy bien dirigidos. Sí, quiero mostrarle, tal vez, a los amigos televidentes, por acá, este buen detalle, que Eventos Puriscaleños, está dándole, a los jinetes, la noche de hoy, que es el pañuelo, que andan, ellos prácticamente, guindando, y es un detalle bonito, para que lo puedan ver por acá, de lo que Eventos Puriscaleños, se está tirando de aporte, esta noche, a todos los jinetes, a todos los jinetes, que han venido esta noche, esta bonita participación, Eventos Puriscaleños, sacando, como quien dice, tirando la casa por la ventana, dándole un reconocimiento a la gente, para que se los lleve hasta casa, y no se olviden, de esta bonita fecha. Aldo, hablando sobre los caballos, los ejemplares, vemos como este, este potro, iberoamericano, es un potro, que él se desplaza, muy similar, a un caballo, costarricense de paso, es un caballo, que si no me equivoco, en su genética, tiene un poco, de trenero segundo, que es una línea, que al doctor, le ha gustado muchísimo, utilizar a través, de muchos años, la otra yegua, es una yegua, con mucho, mucho, tipo, de mecánica, que pide el caballo, el caballo, iberoamericano, vean que giro más bonito, le acaba de ser, a la pierna, y a la rienda, una combinación, de rienda y pierna, que le hizo, ya en este potro, y decía, que es una yegua, que el doctor, logró incorporar, a su ganadería, hace aproximadamente, unos tres años, el otro ejemplar, que monta, don Guillermo Rivas, es un ejemplar, enérgico, de aire corto, un animal, este, muy agradable, para la silla, y para disfrutar, como lo dije, hace algunos instantes, en los topes. Quiero saludar, a Adrián Chávez, a Alen Argueas, también, a la gente, de Sarapiquí, a Jainiel, Obando, a Jorge Araya, mi amigo de Esparza, y a don José Montero, toda la gente, que está conectada, pues, agradecerles, que estén, con nosotros, hoy, esta noche, aquí, directamente, de Estrellas de la Anexión, Nicoya 2022, y, no olvidarles, que compartan, que compartan, esta bonita publicación, y un saludo, también, para la gente, de la hípica, Los Santos, esa gente, tiene una actividad, ahora, el 24 de julio, en Copalchí, de Corralillo, de Cartago, una excelente, cabalgata, organizada, por nuestro amigo, de, Ipica, Los Santos, Ricardo, así que, a la gente, de la Meseta Central, cordial invitación, para que se vayan, a colaborar, con este bonito, evento, organizado, por Ipica, Los Santos, allá, en la zona, de la Meseta Central, que bonito, que bonito, yo creo, que faltan, todavía, bastantes caballos, Humberto, no sé, cuánto nos faltan, pero sí, nos faltan, una cantidad, importante, de caballos, hablar de Milo Rivas, es hablar, de toda una institución, también, en la Ipica, en la zona, de la ciudad blanca, de Liberia, por las manos, de Milo Rivas, han pasado, animales muy importantes, como por ejemplo, ISR Jardinero, un caballo, que fue muy importante, para la raza costarricense, de paso, y la línea, de animales, del licenciado, Carlos Alberto Montero, como lo fue, el famoso, animales de la línea, de gitano, de Carlos Adrián Vargas, como por ejemplo, el trueno segundo, que fue lo último, que tuvo, y fueron animales, que transmitieron, muchísima, alegría, tenemos tres animales, en la pista, dígame usted, que sabe de ellos, porque ahorita, no tengo la información, a mano, bueno, por ahí creo, que está nuestro amigo, Brian Murillo, de Liberia, que es el que reconozco, tengo, de la caballeriza RB, también, y el otro muchacho, que está por allá, ahorita que pase por acá, podemos, tal vez, ver quién viene, quién es, también no sé, si los amigos de producción, me ayudan por ahí, para hablar, con el señor, José Arturo, para que nos envíe, una lista, de los caballos, que van ahí, en el orden, que ellos tienen ahora, pues para poder, identificarlos, pues a la mayor perfección, verdad, que bonitos ejemplares, estamos viendo, en estos momentos, en pantalla, mi amigo Humberto, vamos a empezar, vamos a empezar, con el, con el ejemplar, oscuro, el caballo negro, es un caballo, muy bonito, un caballo agradable, una capa, sumamente, perseguida, verdad, en muchos países, no es muy común, en el caballo, costarricense de paso, pero si, se ve más, en el caballo, de lo americano, un caballo, que se mete, en una, en una mecánica, de suspensión, un caballo, 100% trotador, un caballo, muy bonito, en su tipo racial, en sus líneas, un caballo, de un cuerpo, de un cuello arqueado, un cuerpo, un cuello bien insertado, bien insertado, poderoso, con una, forma, muy, muy proporcional, en su, en su, en su, en su, en su grupa, el, el ejemplar, que, que monta, el muchacho, de, de camisa blanca, es un caballito torto, un caballo, pues digamos, en un, en un tono moro, un caballo, tal vez, de un aire más corto, un caballo, agradable, un caballo bonito, y, el ejemplar, Cabos Blancos, es un ejemplar, eh, de muchísima, de muchísima belleza, un caballo fuerte, un caballo que quizás, es el de, el de más tamaño, de los, de los tres, y es un caballo, que se ve, eh, Kendall, que tiene un físico. Ok, ok, vamos a, arrimarnos un toque, hasta, el centro, de, 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 el escenario, con nuestro amigo José Arturo, porque, ya hemos dado fin, creo, a este bonito evento, estamos, estamos, estamos con dos ejemplares más, eh, para presentar, esto no los hemos presentado, y creo que ya, después de esto, ya vamos al final, de esta bonita transmisión, el día de hoy, creo que, eh, hablarnos un poco, de lo que estamos viendo, en escena ahorita. Bueno, estamos viendo, dos ejemplares, de muy, de muy, de mucha volumen, eh, un caballo, pura raza española, el bayo, el, el caballo, eh, perlino, es un caballo, iberoamericano, es una capa, muy poco común, una capa que, entiendo, solamente, un ejemplar, lo tiene, eh, la ganadería, a las corceles del sol. Sí, claro que sí, aquí se nos está incorporando, nuestro amigo José Arturo Rojas, José Arturo, eh, misión cumplida. Sí, de verdad que sí, misión cumplida, como dice usted, este, súper satisfecho, con Dios, con Guanacaste, con el público, con Radio Puerto, con patrocinadores, con mi familia, con Melanie, con todo el mundo, la verdad que, este, súper satisfecho, de verdad. ¿Cuánto fue la cantidad de caballos que tuvimos la noche de hoy por acá? 91 caballos, al final, 91 caballos tuvimos, de verdad que, todo un éxito, pensaría yo. 91 caballos, en la primera fecha de Estrellas de la elección, Nicoya 2022, también, pues, aunque no estuvimos mucho tiempo cerca, porque estábamos con transmisión para el público, transmisión, pues, directo para Radio Puerto TV, y Hablemos de Caballos y Más, don José Arturo, de verdad, 91 caballos, para mí, es un número muy significativo, y, el poder de convocatoria, como le dijimos, lo que cree, la gente, en eventos puriscaleños, y en las transmisiones de Hablemos de Caballos y Más, no hay nada más que agradecerle a nuestro Dios, porque solo Dios hace cosas como estas, que nos haya presentado una noche increíble, y un montón de cosas. General, antes de cerrar, como decías vos, yo primero, siempre le agradezco a Dios Todopoderoso, que nos dé una noche esplendorosa, que nos da la salud, igual que le dio la salud ahora, que le dé ese viaje a todas las personas que vino de largo, para que lleguen a bien a sus casas, pero también tengo que agradecerle a todas aquellas personas que se conectan, y ven por la forma diferente de hacer radio y televisión en Costa Rica, Radio Puerto TV, que cuando quieran ver programas, ¿por qué? porque Radio Puerto TV es el número uno en eventos equinos ahorita en Costa Rica, entonces yo creo que hoy hay un esfuerzo, tanto los que estamos aquí presentes, como toda la gente que está detrás de nosotros, en cámaras, en sonido, en todo, ¿por qué? porque toda esta gente hace un esfuerzo grandísimo, para que usted pueda ver las mejores imágenes, el mejor sonido, todo, todo, y yo creo que es mutuo, y si no, decirles a ustedes, e invitarlos, a que inviten a sus amigos, ¿por qué? porque mañana vamos a estar en vivo, desde las patas de los caballos, donde vamos a ver lo bonito, lo bueno, y todo lo mejor, de este gran tope que se va a celebrar en Nicoya, así es que la invitación es desde ya, porque a partir de la una de la tarde, vamos a estar haciendo entrada, para que ustedes conozcan, lo que el ambiente que se va a vivir aquí, en el Redondel, porque posteriormente vamos a estar en una tarima, con todo el elenco de Radio Puerto TV, así es que, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, a todos y cada uno de ustedes, por estar con nosotros, a ustedes por acompañarnos, Kendall, José Arturo, Humberto, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos vemos mañana sin falta. Buenas noches, nos despedimos, y nos vemos mañana en la transmisión del tope en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!